Como va a quedar instalado el transmutador, resonante de energía tachiónica y visto de arriba, de plata, pueden ustedes apreciar como se forma una espiral de pura energía dentro de esta organita radiante que está en el centro y alrededor organita magnética. Se utiliza cuarzos, resina y viruta de aluminio lo más delgadito posible. Y alrededor puedes usar barro también con limadura de hierro o limadura de hierro con resina también. Y los tubos de cobre que están saliendo, que son seis, internamente tienen también otros cuarzos y tiene también estas conexiones que son seis alambres de cobre con sus conectores, los cuales van a ir a los cañones clubbuster o a los dispositivos que van a ir al cuerpo en la zona que tiene problemas para ser aplicados con frecuencias RAIF. Para eso tenemos una aplicación que la vamos a mostrar en los próximos días y muy efectiva. Ya la hemos probado y da muy buenos resultados. Como siempre, el Centro Keo de Energía Piramidal agradece a Matías García, de Canalización Resonante Áurea de Argentina y también a Cristian Amenofis Marino, porque gracias a ellos es que tenemos esta información que ha sido replicada con éxito en Nicaragua, en Chile también y próximamente en Cuba también. Estamos haciendo algunos contactos con los amigos de Cuba, porque ahí también nació la Energía Piramidal para uso terapéutico y lo estamos usando en agricultura y ganadería también. Muchas gracias, seguimos con más Energía Piramidal desde la Universidad Nacional Pedro Ruygayo de Lambayeque en el Perú.